Se realizó el informe del Operativo Nacional para verificar la entrega y distribución de los kits de abrigo en cumplimiento del plan multisectorial ante las heladas y el friaje por la Contraloría General. Teniendo conocimiento previo de que la Región Junín también presentó fuertes heladas en la sierra y friaje en la selva central. En este operativo se logró identificar hasta cuatro situaciones de riesgo, los cuales tenemos a continuación. ...de riesgo que afectan los resultados de este plan. El primero es que el Ministerio de la Mujer ha entregado hasta la fecha en la que nosotros intervenimos solo el 79% del total de kits de abrigo que tenía que entregarse en el ámbito de la región. ...es la entrega de los kits de abrigo que se había entregado en la zona de Río Tamo. Ahí estaba estimado que se tenían que entregar mil kits de abrigo, sin embargo, no tenía ningún sustento monetario que se ha cumplido con esa entrega. Eso genera bastante suspicacia porque puede que haya riesgo de que los kits se hayan distribuido a la población que finalmente no tenía que ser la población beneficiaria. Estamos hablando de niños de 0 a 5 años y personas adultas mayores de 60 años. Mientras que la población espera que el Estado responda por sus necesidades, los responsables de estos ministerios aún no cumplen con la entrega total de estos kits, a puertas de finalizar la temporada de heladas y friaje.